Gracias por ver el video 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 Ahí dice No le digo que el Señor me habló Vamos a llevar este mensaje Y es un mensaje que nunca he predicado Así que Me disculpan cuando usted vea Que esté mirando hacia el papel Porque es la única forma de recordar Lo que escribí hace varias semanas Vamos a Primera de Reyes 19.9 Dice así Y allí Se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Vamos a utilizar esa segunda parte ¿Qué haces aquí? Y como título A la reflexión que vamos a hacer En esta mañana Le vamos a poner Cuando ya No puedo más Cuando ya Tú no puedes más No Dios Tú no puedes más Cuando llega el momento De la desesperación Yo no sé si a ustedes Le ha pasado A mí me pasa Cuando más voy deprisa Me salen todas las luces rojas Oiga Y a veces usted va Por esas calles Por los campos Y de momento Se encuentran En unas curvas cerradas Y usted va En desesperación Por llegar a un lugar Y se siente En tensión O si no Vienen los famosos Hoyos esos Que le destruyen El carro Y las economías Así pasa En la vida De momento Se presentan Situaciones Inesperadas Que uno No las esperaba Aleluya Y llegan a uno Al borde De la desesperación Que pierde aún Sus desesperaciones Yo tuve Una situación Así Hace muchos años Ya conocí al Señor Y no fue conmigo Fue conmigo Y es una historia Muy larga Que no se la voy a contar aquí Pero le puedo resumir Rapidito Fue una situación Violenta Que tuvo mi hijo Con el ejército De los Estados Unidos Donde tuvo que envolverse El Pentágono El presidente De los Estados Unidos Intercambiamos cargas Y la prensa De todos los Estados Unidos Cuando menos yo creía Mi hijo se fue O está abajo Faltaba solamente Un mes Para graduarse De cinco años De ingeniería Aeroespacial Y perdió Y perdió De candazo Todo Le pasó Prácticamente Como a Dios Y todos fueron Eventos Tras eventos Y yo no veía salida Usted sabe Como un círculo En un círculo vicioso Dando vueltas Y uno no veía Puertas Por donde salir Y el Señor Dijo Que todo sucediera Y que llegara Al límite De que mi hijo Ya como Lázaro No era No apestaba Ya era un cadáver Ya estaban Huesos Pero Dios Luego se glorificó Otro día Le traigo El testimonio Completo Porque yo se lo he contado A muchas personas Me dicen Oye Es digno De hacer una película Con lo que le pasó A Lula Pero Dios Se glorificó Grandemente Después Hoy en día Mi hijo Sus sueños Era ser Autonauta El primer Autonauta Indentemente Puerto Riqueño Y casi lo logró Pero no pasó así Porque Dios Tenía otros planes Con él De que fuera Un evangelista En esos países De India De Irán De Kenya Por allá se pasa El preditario Dios tenía unos planes Que nosotros No conocíamos Pero eso Provocó en mí Que no encontraba Salida No encontraba Por donde salir Hasta que Dios Me dio una lesión Mucho tiempo después Casi un año Mucho tiempo después Nos dio una lesión Grandísima Miren La pregunta Que usted Tiene que hacer ¿Podrá un cristiano Que está lleno Del Espíritu de Dios Que está Lleno de amor Para Jesucristo Llegar a un punto Tan triste Y tan bajo De abandonarlo De enganchar Los guantes Y decir Ya no puedo más Señor Yo no creo más En esto ¿Podrá pasar esto? ¿Podrá pasar un momento Que desee la muerte Por causa de la situación Que está pasando? Un hombre lleno Del Espíritu Pues mire Tenemos que pensarlo bien Porque a esas personas Que han abandonado Hay que mirarlos Con misericordia Aleluya Porque sí puede sucederle A cualquier cristiano Aún lleno Del Espíritu Santo Si no está firme En la roca Puede sucederle Ahora Piensen esto Consideremos al profeta Elías El profeta De los milagros Este hombre Conocía personalmente Los milagros De Dios En su vida De una forma Ni que usted Ni yo Podemos imaginar Sin embargo Este hombre Por el poder de Dios Resucitó Un niño muerto La primera resurrección Que se registra En la Biblia Es la de él Por el poder de Dios Este hombre Divió las aguas Del Jordán Por este poder de Dios Este hombre Hizo Que el cielo Derramara Aleluya Después de tres años Nosotros tuvimos Una sequía hace poco Fueron meses Y estuvimos sufriendo Un montón Este hombre Después de tres años Pidió a Dios Que abriera Las llaves De los cielos Y Dios Las abrió Ahora Este hombre Mire lo que dice En el En primera de fe 19 1.4 Y se fue Por el desierto Un día de camino Y vino Y se sentó Debajo de un enero Y deseando morirse Dijo Basta ya Oh Jehová Quítame la vida Pues yo No soy Mejor Que mis padres Un hombre Que conocía El poder De Dios Ahora le está Pidiendo a Dios Bajo su tribulación Quítame la vida Mátalo Porque conocía Que Dios Era el único Que tenía El poder Del crono Del hombre Él le suplica A Dios Ya No puedo Más Oiga Se había acabado De enfrentar A unos Profetas Los había vencido Por el No Por el poder De Dios Sin embargo Un poquito Un poquito más Adelante Lo ven Huyéndole A un Amper Cosas que uno No puede Entender Ahora Miremos el otro El otro Hombre De la Biblia Que era un Hombre Utilizado por Dios De una forma Pero Grandísima El profeta Jeremia Un profeta De amor Un profeta Que Dios Lo llamó No en su adultez Sino desde niño Mire lo que dice La Biblia Antes que te formase En el vientre Te conocí Y antes que naciese Te santifiqué Te di por profeta A las naciones Desde antes De que naciera Dios lo había escogido Para ese pueblo Aleluya No temas Delante de ellos Porque contigo estoy Para lograr Dice Jehová No solamente Él sabía Que Dios Lo había llamado Sino que Dios Le dijo No temas Delante de ellos Jeremia Es un hombre Que tenía el fuego De Dios Quemándolo Dentro de su cuerpo Aleluya Pero llegó Un punto En que el dolor De Jeremia Se deja sentir En la Biblia De una forma Mire Es la catarse Más grande Que hace un hombre En la Biblia Derramando su vida Todo lo que sentía En oración A Dios Y miren lo que dice Jeremías En Jeremías 20 17 ¿Por qué Dios Me dejó morir? No me dejó morir En el seno De mi madre Así Ella habría sido Mi única Y yo jamás Habría nacido En su vientre Fíjense que Él dice ¿Por qué no fui Un aborto? ¿Por qué yo nací? ¿Por qué tuve que salir Del vientre Solo para ver Problemas Y aflicción Y para terminar Mis días En vergüenza? Aleluya Un hombre Utilizado por el poder De Dios Ahora dice ¿Para qué? ¿Por qué yo tengo Que sufrir tanto? Oigan Este hombre Se derramaba En lágrimas Delante de Dios Y si ustedes No han podido Analizar Yo no sé Si ustedes Han podido analizar Los salmos 55 y 56 Del profeta David Mire En el salmo 55 Mire lo que David le dice A Dios Mire lo que le dice En los días que temo Yo en ti confío Mi vida Te he contado Ahora Mire Préstele ese Sentido A esta oración Y dice Pon mis lágrimas En tu redoma No están todas ellas En tu libro Pon mis lágrimas En tu redoma Lo que David Le está diciendo A Dios Yo no sé Si ustedes saben Lo que es un redoma Un redoma Es No es una Una fuente Una jarra No, no Un redoma Es ancho abajo Bien angosto En el medio Y vuelve a ser Ancho arriba De modo tal Que eso que está ahí Nunca se va A derramar Y a David Le dice a Dios Pon mis lágrimas Donde nunca Sean derramadas Pon mis lágrimas Donde nunca Se han derramado Ahora Yo tengo que preguntarle A usted Estos son hombres Que existieron En el antiguo Testamento La pregunta Que podíamos hacernos Y aquellos hombres Del nuevo Testamento Que vivieron Ya bajo el poder Del Espíritu Santo Que Dios hizo Con ellos Mire Yo mandé a buscar Yo voy a siempre Hablar De los Padres de la iglesia Y siempre voy a hablar Tanto en la iglesia Católica Como en la evangélica De los padres De la iglesia Y estaba Inquieto Por saber Que realmente Decían cada uno De ellos Y como no encontraba Los libros En Puerto Rico En español Ni en Estados Unidos Los mandé a buscar España Y me salieron Mucho más caros El frente Que los libros Pero valió La pena Pero valió La pena Porque en esos libros Usted puede entender Lo que estos hombres Sufrieron En el pasado Solamente Por llevar El evangelio De Cristo Y afrontaban Aquellas dificultades Con valentía Y parado Y amparado En la palabra Y en la promesa De Dios Cuando El profeta Dice Esto Te pon mis lágrimas En tu redoma Yo tengo que irme A un hombre Del nuevo testamento Lleno del Espíritu Santo Que mire Que sufrió Lo que usted No se imagina Nosotros Cuando leemos Sus escrituras Son las escrituras De Pablo Las leemos De una forma Somera Y a veces Pasamos por encima Muchos de los detalles Pero mire Lo que dice Pablo En Hechos 19 Habla de Pablo Y hacía Dios Milagros extraordinarios Por manos de Pablo De manera Que aún se llevaba A los enfermos Los paños Y de las mitrales De su cuerpo Y las enfermedades Se iban de ellos Y los espíritus Maros salían Pablo Era un hombre De poder salido No era No solamente Son paños El poder de Dios Se manifestaba A través de ese hombre Con grandes milagros Ahora Mire lo que dice Pablo Para que nos sirva Como ejemplo Pablo dice en Corintios Que lo que se dejó escrito Se dejó escrito Para que nos sirva Como ejemplo A nosotros Lo que hemos quedado Y mire lo que dice Pablo En 2 Corintios 1.8 Hermanos No queremos Que desconozcan Las aflicciones Que sufrimos En la provincia de Asia Estábamos Tan agobiados Bajo tanta presión Que hasta perdimos La esperanza De salir con vida Nos sentíamos Como sentenciados A muerte Pero eso sucedió Para que no confiáramos En nosotros mismos Sino en Dios Que resucita A los muertos Aleluya Un hombre conocía El poder de Dios Había estado En el tercer cielo Se hacían grandes milagros Pero pasó Por unas necesidades Increíbles Y mire Llegó al extremo Que él se sintió Tan solo Que dice Que lo único Quien único Lo acompañaba Era Lucas Todo el mundo Aún Los cristianos Lo dejaron solo Y este hombre Siguió Caminando firme En lo que Él Había Estudiado Ahora En un momento Como este Cuando usted Está en esa dificultad Cuando usted Está en ese Círculo Que no Encuentra salida Acuérdese Lo que dijo El Señor Yo soy La puerta Aleluya Esa es la única Salida Que usted tiene Para salir De ese Círculo Vicioso En un momento Así En que usted Está necesitado Usted no puede Depender De la verdad De sus sentimientos Usted tiene que Depender De la verdad De la palabra De Dios Aleluya Es de lo único Que usted puede Depender En un momento Como este Ahora Hay un hombre Un hombre Que a mi Me llama la atención Porque este hombre Pasó Sufrimiento Tras sufrimiento Y yo lo comparo Con el caso De mi hijo Porque mire El caso de mi hijo Era Un día Se hacía un juicio Y era una cosa peor Y al otro día Otro juicio Era peor Y al otro día Otro juicio Eran juicios militares Era peor Y yo decía Pero Señor Yo no veo Salida de aquí Ya cuando el presidente De los Estados Unidos Me escribió una carta El presidente Clinton Era Me escribió una carta Personalmente Diciéndome Que él No podía Hacer nada Yo dije Se acabó No podía hacer nada En ese momento Pero Dios Se glorificó Aleluya Y eso se lo dejo Para la próxima vez Que esté con usted Amén Se glorificó Dios De una forma Que la prensa Tuvo que hacer eco De lo que sucedió allí De hecho A causa Del caso de mi hijo Las leyes De West Point Air Force Academy Y la Academia Naval De los Estados Unidos Fueron cambiadas Y hoy en día Cuando usted va Y mira las leyes De esos colegios Dice Before Near Escape After Near Escape O sea Antes del caso De mi hijo Y después del caso De mi hijo Porque las leyes Tuvieron que ser cambiadas Y fueron muchos Oficiales Que fueron degradados Y fueron encontrados En falta Por el abuso Desmedido Que cometieron Contra mi Pero Dios Se glorificó De una forma Aleluya Miren Job ¿Quién era Job? Job dice En la Biblia Que Dios dice Que era un hombre Justo No era un hombre Sino Dios Y el libro de Job Muchas personas Muchas personas Dicen Que este libro Es un libro poético Que es un libro Que se escribió mucho Que no sabe Quien se escribió Que además No debía ni de estar ahí Mucha gente dice Que a lo mejor Esa historia No sucedió Pero oiga El libro de Job Es uno de los libros Más proféticos Científicamente Cuando Dios Se enfrenta a Job Confrontándolo Con su problema Este hombre Job Conocía Que el crono de Dios El tiempo de Dios No es nuestro tiempo Y Job Conciendo Que el crono de Dios No es nuestro tiempo Porque ¿Qué dice Pedro? Pedro dice Que un día Para Dios Son como mil años Y mil años Como un día Y Job Conocía eso Ahora Mire lo que dice Job Un hombre Si usted lee Con detenimiento Capítulo 9 de Job Es un libro Precioso Pero Job Cuando se le escribe A sí mismo Usted dice Este hombre Es un hombre De un carácter Pero intachable Es un hombre Reto en su forma De actuar con la gente Y mire lo que dice Job Después de que Está sucediendo Todas estas Síntomas Uno tras otro Que le pasa Mire lo que dice Job En 6, 4 Y al 9 Porque la saeta Del todopoderoso Está en mí Cuyo veneno Bebe mi espíritu El terror de Dios Me combate Quien me diera Que viniese mi petición Y que me otorgase Dios Lo que anhelo Y que agradara a Dios Quebrantarme Que soltara su mano Y acabara conmigo Un hombre Que era íntegro con Dios Ahora le está pidiendo a Dios Acaba Adelanta tu trono Y mata Ya yo no puedo más con él Estaba dentro de ese estado Donde dice Ya yo no puedo más Dios ¿Qué vas a hacer? Y vinieron encima De todas las situaciones Que ellos pasaron Yo me imagino Que ustedes conocen La historia de Job No se las voy a contar ¿No? Pierde sus hijos Pierde su riqueza Un hombre multimillonario Pierde su salud Al extremo Que ya era un desprecio Para su esposa Entonces encima de ellos De eso Vienen sus amigos Con Con conceptos erróneos Acerca de Job Creyéndose más religioso Que nadie A Empeorar la situación De Job Que en lugar de hacer Consuelo Fueron Mire el dedo Que fue sobre la llana No tuvieron misericordia Con Job Y fueron Y era porque Traían Referencias Dice que ellos Vinían de lejos Tenían referencias Equivocadas Acerca de la situación Real de Job Y en la vida Muchas veces Quien más Usted espera Que lo consuelen Es el dedo Que va A posarse Sobre su llana Aquella persona Que usted cree Que más Le va a ayudar Es la que más Podría empeorar Su vida Porque la vida Se consiste En confiar No en los hombres Sino en Dios Aleluya Ahora Mire lo que Estos hombres hacen Ustedes saben Que a veces Una mentira Repetida muchas veces Se convierte En una verdad Y en la En la historia secular En la música secular Hay una canción Que todo el mundo Confunde Esa canción Porque tiene Interpretaciones Erróneas De la misma Con esa canción Muchos de ustedes Al menos Se enamoraron En su juventud Se llama Reloj ¿Ustedes acuerdan De esa canción? Mire lo que dice Esa canción Mire la letra Reloj No marque las horas Porque voy a enloquecer Ella Una mujer Se irá para siempre Cuando amanezca otra Todo el mundo opina Que esto es una triología Donde una mujer Su amante Va donde el amante Dice Esta es la última noche Que paso contigo Y mire lo que dice La canción Detén el tiempo En tus manos Haz esta noche Perpetua Para que nunca Para que nunca Sea parte de mí Para que nunca Amanece Y usted sabe La mentira Que hay en esta canción Esa canción Yo con el gusto En el alma Se la cantaría A mi esposa En una situación Como la que Le llevaba Este hombre La realidad Es que un reloj No tiene mano La realidad Es que un reloj Aunque se detenga El tiempo Sigue caminando Este hombre A quien le estaba Suplicando Era Dios A Dios Es el que le estaba Clamando Detén el tiempo En tus manos Pero la historia Real Se trata Caporal Le escribió En base a un amigo De él Fue la historia Real De un amigo De Caporal La historia Real Se trata De este hombre Que tiene su esposa De cuarenta y pico De años Que la lleva Sumamente grave A la sala De emergencia Y el médico Le dice Despírate de ella Porque mañana Es caráver Y este hombre A quien le estaba Suplicando Era Dios Detén el tiempo En tus manos Tú eres dueño Del crono Páralo Aleluya O le decía Alijera tu crono Y mándame Dos situaciones Diferentes Donde el hombre Está desesperado Y no encuentra Sabina Aleluya Pero no es Lo que el hombre Quiere Si no es en el El crono De Dios Y en la Voluntad De Dios Y Dios Le dijo a Job No Todavía no es tu tiempo Es tiempo De seguir Caminando Y es ahí Donde Dios Le hace una pregunta A Job Me tiene un compromiso Con ustedes Mire Que Realmente Son las profecías Más grandes Científicamente Hablando Están en el libro De Job Miren Prueba De la fotosíntesis Eso no fue Descubierto Hasta el 1800 Y miren Lo que dice Job 8.16 A manera De un algo De un algo Que está verde Delante del sol Y su renuevo Sale sobre su huerto Nadie Hasta este Hace Poquito tiempo Sabía Que el verdor De las plantas Se le vía A la energía De los sol Pues se descubrió Hace muy poco tiempo Prueba de que La tierra Está situada Sobre el vacío Está en Job 26.7 Él extiende El norte Sobre vacío Huelga la tierra Sobre nada Haca las aguas En sus nubes Y las nubes No se rompen Debajo De gente Prueba La Biblia Que el viento Tiene peso Está precisamente Job Se descubrió 1700 Por ahí Porque él mira Hasta los fines De la tierra Y ve Cuanto hay Debajo de los cielos Al darle peso Al viento Y poner las aguas Por medida Aun cuando No se había Descubierto El discorco Dios le hizo Una pregunta Job Y mire Lo que le dice ¿Has entrado Tú En los tesoros De la niebla? ¿Has entrado Tú En los tesoros De la niebla? Todavía En Microsoft Yo creo 3000 años Después de eso Que se descubrió Y cuando Los científicos Entraron Y por qué Me tienen compromiso Con ustedes Porque yo tengo Una película Que vi Hace 35 años El instituto Cristiano Moody Este instituto Científicamente Prueba la existencia De Dios A través De libros Como el libro De Job E hicieron Varias películas Cerca de 7 O 8 películas Y yo la vi Hace 35 años Más o menos 37 años Y hace poco Pensé Y esas películas Todavía existirán O las tendrán Para la venta Y entré Al instituto De Moody Y efectivamente Existen Las mandé a buscar Y la próxima vez Ustedes van a ver Los secretos De la tierra No les voy a contar Son bellísimos Pueden ver Científicamente Cuáles son Los secretos De la tierra Porque la Biblia No se equivoca Eso se tenía Que cumplir Y Dios dijo Ok Miles de años después Ahora van a descubrir Cuáles son Los secretos De la Biblia El crono de Dios No es el crono De Roma Ahora Si ustedes ven La situación De Job Y de esta mujer De este hombre Suplicándole a Dios Son igualmente Dolorosas Pero Dios En su voluntad Decidió Que aquella mujer Fuera a determinar Y a Job Lo restituye Como ejemplo Para nosotros De que nuestra confianza Debe de estar En Dios Y no En los hombres Y en esta mañana Yo le estoy hablando Aquellos Que han llegado Al punto Que en su caminar Con Cristo Se encuentran Tan desesperados Que no encuentran Salidas A sus Interlogantes Mire Tener duda No es pecado Yo las he tenido Y a veces Pregunto Dios Pero por qué Esto Por qué Esta situación Pasa En el caso De mi hijo Por ejemplo Yo no pude entenderlo Hasta dos o tres años Después Que pude entender La situación Completa Y dije Dios Todas aquellas lágrimas Que derramé Tú las tuviste En tu redoma Y ahora entiendo Que aquellas lágrimas Que yo derramé Porque mire Fueron muchas Oiga Fueron una catástrofe Para limpiarme Y sacar Todo aquello Que molestaba En mi vida Y confiar Más En el Dios De los cielos Saber que Él tenía Una solución A largo plazo Y me enseñó A no confiar En la situación Sino confiar En sus promesas A confiar En sus promesas Y posiblemente Algunos de ustedes Que están aquí Esta mañana Están pasando Por una situación En que no Encuentra salida Yo le puedo decir A ustedes Deposite Deposite Su preocupación En Cristo Y dentro De ese círculo Vicioso Abra la puerta La única Que usted Tiene disponible Para depositar Esa carga Sobre Él Ayer Tuvimos En la iglesia La hermana Que está allá Estuvo en la iglesia En el servicio De los diáconos Un Un ejercicio Muy bonito Donde podíamos Destruir Anotar En una En un papel Aquellas cargas Que teníamos En nuestra vida Y triturarlas En unas trituradoras Y dejarlas Allí Un ejercicio Maravilloso Destruya Coja Apunte Todas Esas cargas Que usted Tiene En su corazón Oiga Y en la noche Allá en oración Junto con el Señor Cuando usted Allá quiere decir Coja Esas Preocupaciones Y destruya En el nombre En el nombre De Jesús Y confíe Solamente En su palabra Independientemente De la situación Que usted ve Independientemente De la situación Donde usted Se encuentra Y le digo esto Porque realmente Mire Cuando Mi hijo fue Después que fue Sentenciado A mi hijo Ser sentenciado Por esa academia Yo tenía La libertad De librarlo De la carga Que le iban a poner Encima Pero Era pagar Los estudios Que él había hecho En Ingeniería Aeroespacial Eran 300 mil dólares Y yo no lo tenía O él Obligatoriamente Tenía que Servir Al ejército En un sitio Inhóspito Un hombre Con tanta educación Totalmente Degradado Y sin Posibilidades De ascenso Para ningún lugar Era la Escovia De la fuerza Aérea De los Estados Unidos Y él me dijo Papi Lamentablemente Voy a tener Que sufrir Las consecuencias Y se fue Pero de allí Fue que El señor Le dijo ¿Qué haces Ahí? Eléter Mi hijo Se llama El de ser Por eso Ese texto Que dice ¿Qué haces Ahí Elías? Yo lo cambié ¿Qué haces Ahí El de ser? Porque fue Lo que mi hijo Sintió En el momento Que vio despegar En el momento En el momento En el momento En el momento Y eran Sus compañeros De estudios Y a él Le dio Mucho coraje Cuando vio eso Oiga Que bueno Es el coraje En la mano De señor Aleluya Y dijo No Dios Yo no me venzo Y volvió Y se sentó Y escribió Una carta De 17 páginas Que le envió Al congreso De Estados Unidos Y allí cambió Todo Aquello fue Un cambio total Gracias Y eso pasó Casi un año Después Cuando él Escribió Esa carta Una mujer De Dios Estaba orando Por la madre De mi hijo Y le dice Yo no sé Yo no me explico Qué es lo que está Pasando aquí Pero yo veo Al señor Moviendo papeles Para un lado Moviendo papeles Para otro Moviendo papeles Para otro Y al último Todo sale Triunfante Pero yo no entiendo Vuelve por mi Cuando usted crea Que ya no puede más Cuando usted crea Que luce Sin esperanza Escuche lo que dice Pedro 4.2 Amado No os sorprendáis Del juego Del prueba Que ha sobrevenido Sobre vosotros Como si alguna cosa Extraña Te está Aconteciendo Porque tú Estés en los caminos Del señor Porque tú Estés en las manos Del señor No significa eso Que no van a venir Pruebas y situaciones Difíciles No significa eso Que usted va a estar Triunfante Siempre El señor Dijo bien claro Nunca nos permitió Ni nos engañó En el mundo Tendré la presión Y por qué entonces Si el señor No nos dijo Cuando llegan Esas prisiones Nos desesperamos A tal extremo Que ya no queremos Creer más en él Aleluya Porque hemos comprado Un evangelio Torcido Confundido No hemos leído Bien su palabra Hemos de pasar Por situaciones Difíciles Hemos de pasar Por pruebas Grandes Pero ahí está El señor Porque él Es la única Puerta Para salir De ese Circunstan Hay un pensamiento En internet Que yo leí A lo mejor Usted lo ha leído Que dice así Existen curvas Llamadas Equivocaciones Semáforos Llamados Amigos Luces de precaución Llamados Familia Como los de tropiezo Que se deben vencer Para llegar Al final Pero sólo se logra Si tienes Una llanta de respuesta Llamada Decisión Un potente motor Llamado amor Un seguro Llamado fe Abundante combustible Llamada paciencia Y sobre todo Un conductor Llamado Jesucristo Dios le bendiga Amén 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 Amén